Juan Rodríguez Freyling, El Carnero, presentado por Daniel Cárdenas, 901 Capítulo 1. Nos narra cómo los conquistadores viajan a tierras nuevas. Asimismo, nos cuenta que fueron enviados por los gobernantes de Santa Marta. Capítulo 2. Relata quiénes fueron los caciques de Guatavita y de Bogotá. Nos enseña cuál de los dos contaba con la monarquía del reino y con el control de Tunja. También nos referencia la forma en la que los caciques eran nombrados y de cómo nació la historia del Dorado. Capítulo 3. En este capítulo nos cuentan cómo ocurrió la guerra de Bogotá contra Guatavita y a su vez narra cómo llegan los españoles para conquistar esa tierra iniciando otra batalla. Capítulo 4. Nos relata cómo Guatavita pierde contra los españoles y que mientras le dan batalla ellos le piden ayuda a Ramiriqui de Tunja expresando cómo se desarrolla la guerra hasta su fin. Capítulo 5. Nos enseñan los ritos, costumbres y ceremonias que tenían las tribus mostrando la importancia y la naturaleza para los nativos de este territorio. Otra cosa que nos enseñan son los templos, santuarios o casas. Eran elementos de creencia entre los que habitaban en esta tierra y los españoles al creer que adoraban al diablo decidieron ir respetar los santuarios tomando todos los elementos de valor. Capítulo 6. Se manifiesta la postura de los españoles y de los de Bogotá. También se dice que tuvieron conversaciones en los llanos de Emocón y nos relata sobre la muerte del cacique de Bogotá. Por otro lado, se menciona la llegada de Nicolás de Frederman y de un Sebastián Benalcazar. También nos cuenta sobre quiénes fueron los soldados que hicieron posible la conquista de estas sierras. Capítulo 7. En este capítulo narra la forma en la que Guatavita guardaba sus objetos de valor. Igualmente se describe la forma en la que Guatavita se convirtió en el jefe de mayor importancia dentro de su cargo. Nos cuentan sobre los elementos que formaban parte del territorio y además cuenta que el sucesor de Bogotá brindó apoyo a los españoles. Las personas se ocultaron en la sabana mientras ocurría la guerra con el fin de obtener bienestar. Por otro lado, se habla acerca de los generales que tuvieron la misión de ir hasta Castillas con el fin de informar todos los eventos ocurridos. También nos relata cómo llegó al territorio el licenciado Jerónimo Libro, quien se desempeñó como gobernador de ese lugar y de Santa Marta. Capítulo 8. Nos cuenta la historia de la llegada de don Alonso Luis de Lugo, el cual se convierte en el gobernador del reino. En este capítulo describen todos los eventos acontecidos en su periodo de gobierno. Por otra parte, se expresa la llegada del licenciado Miguel Díaz Armendariz, quien se desenvuelve como el primer visitador y juez del territorio. Es por esto que se expresa el desarrollo de la Real Audiencia. Capítulo 9. Se narra lo que transcurrió en la Real Audiencia. También explica la llegada del obispo don Fray Juan de los Barrios, el cual fue el primer arzobispo del territorio conquistado. Es por esto que cuentan todo lo que sucedió en sus tiempos hasta llegar a su muerte. Asimismo, narra la llegada del doctor Andrés Díaz Venero de Leyva, quien se convirtió en el nuevo reino como el presidente de la Real Audiencia. Capítulo 10. Se relatan todos los sucesos en el gobierno del doctor Venero de Leyva y de cómo procede a volver hacia el territorio español. Igualmente, se narra la llegada del nuevo reino de don Fray Luis Zapata de Cárdenas, quien se convierte en el segundo arzobispo que ejecuta sus labores en el territorio. Por otra parte, se manifiesta la llegada del territorio conquistado al licenciado Francisco de Briseño, el cual se convierte en el segundo presidente de la Real Audiencia, y también relata cómo ocurrió su muerte. Capítulo 11. Se expresa la llegada del doctor Don López de Armendariz, el cual se convirtió en el tercer gobernante dentro del territorio. A su vez, se expresa cuáles fueron sus acciones dentro de su periodo. Se habla también de Juan Bautista de Monzón y de Juan Rodríguez. Capítulo 12. Narra los acontecimientos transcurridos con el doctor Andrés Cortés de Mesa, el cual se convirtió en el oidor de la Real Audiencia de Nuevo Territorio. Por otro lado, se expresa todo lo relacionado a su muerte, que transcurren en el periodo de gobierno del doctor Don López de Armendariz, mencionando la suspensión y muerte de sí mismo. Capítulo 13. En este capítulo se explica la suspensión de Don López de Armendariz en la Real Audiencia, así como su muerte y otros elementos relacionados con él. Capítulo 14. Habla sobre la historia de Don Diego de las Torres. Por otra parte, narra lo ocurrido durante la visita de Juan Bautista de Monzón. Igualmente, se destaca el fallecimiento de Don Fernando de Monzón, quien es el hijo del anteriormente mencionado. Este y muchos otros sucesos le permitieron entender a Bautista de Monzón sobre el peligro que corría en el territorio conquistado. Capítulo 15. En este capítulo se habla acerca del licenciado Alonso Pérez de Salazar, así como Gaspar de Peralta, Don Francisco Guillén, Chaparro y Juan Prieto de Orellana. La visita de estas personas trajo consigo experiencias nuevas dentro del nuevo territorio. Capítulo 16. Narra lo que acontece durante el mandato del doctor Francisco Guillén Chaparro. Del mismo modo, se habla del ataque efectuado por un aborigen de la zona. Por otra parte, se expresan los elementos relacionados con Salazar y Peralta, mientras se encuentran en Orellana en Castillas. Por otro lado, se habla de Antonio Gómez, quien pasa a formar parte del Consejo Real de las Indias y posterior gobernante del territorio, y también se expresa el fallecimiento del arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas. Capítulo 17. Habla sobre el tiempo gubernamental de Antonio González y la llegada del nuevo arzobispo Don Bartolomé Lobo Guerrero. Por otro lado, se habla de todo lo relacionado con la evolución del Piera. Capítulo 18. En este capítulo se habla sobre el tiempo de Don Francisco de Sandy y, a su vez, qué acontecimientos resultaron durante su gobierno.